Hola mis amigos, aquí trayéndoles a ustedes este nuevo video Hoy es primero de enero del 2017 Y como pueden ver aquí pues nos da mucho gusto recibir la nieve de vez en cuando cuando cae Esta es la segunda vez que cae la nieve Ahorita les voy a mostrar Está nevando ahorita, no se mira mucha nieve Pero ya estamos viendo aquí como se vean los altos, ya están mojados Ay ya me cayó acá la nieve Vamos a ver, donde debe de entrar nieve Bueno, pues si como les decía, está nevando Y pues es bonito recibir la nieve Ahorita en este tiempo nos da mucho gusto Y luego después nos quejamos de la nieve Pero este, primero de enero del 2017 en Salem, Oregon Aquí para todos ustedes les reporto que está cayendo nieve A estas alturas tenemos este Pues no, todavía no tenemos una pulgada de nieve Pero si esto continúa en una hora o media hora Puede subir a una pulgada de nieve aquí en Salem, Oregon Y pues déjeme limpio aquí el parabrisas Ahí está Este, ya se fue la nieve No, no este No se pega Todavía no es para que se pegue Pero Pero este Si continúa y baja la temperatura puede enfriar Y entonces si se pega Disculpen mi cámara no está muy quieta Pero trata de mantenerla quieta Y pues básicamente En eso estamos ahorita Vamos a ver si Nos movemos Y ahorita les quiero mostrar Que este Usualmente cuando Cuando uno maneja En la nieve La La nieve patina Digo, el carro patina Patina un poco Y se dificulta un poquito Controlar el auto Cuando está manejando Entonces hay que tener mucho cuidado Cuando usted maneja Que maneje con cuidado No, no maneje muy rápido Maneje este A una velocidad menos El libro dice que usted debe de manejar A la velocidad En que usted se sienta seguro No es Aquí ya no cuenta La velocidad De lo De lo que dice O lo que marca La El ¿Cómo se dice? El libro O las calles Si tienen 30 30 O 40 Ya no Este Ya no vale eso Se invalida completamente Y Se usa El ¿Cómo se dice? La Lo que usted piensa que está mejor para usted Así que si usted quiere ir a 20 Y los demás van a 30 Usted puede ir a 20 Y ya si los demás por ir a 30 Tienen algún problema Pues no es su culpa Pero al menos usted ya cumplió Con ir de acuerdo A lo como se siente usted Al ir manejando Bueno pues los dejo aquí En este En este día Y Este Ojalá que Disfruten de este video Por el momento Eso es todo Y Denle like a mi video Si les gusta Comenten Ah Y compartan Si gustan Así que Esta es La nieve Del día Primero De Enero De 2017 Nos vemos